La cantera de la Fórmula 1 de la Universidad de Sevilla. Hoy estamos aquí con Pedro, team manager de Arus. Un fortísimo aplauso para la gente de Arus. Si el coche fuese boca abajo por el techo de un túnel, no se caería gracias a la aerodinámica que hizo. Ahora además va con y sin piloto. Exámenes para poder postular con las mejores universidades de todo el mundo. Y si ponemos un cable mal, el coche puede salir bien. Tenemos ahora mismo el miembro trabajando en Pirelli, en Ferrari. Al subir el coche nos cayó y se partió una pequeña parte de la aerodinámica. El récord de 0 a 100 lo tiene un vehículo de estos. Bueno, ¿se escucha? Vale. Hola, hoy estamos aquí con Pedro, team manager de Arus. Podría ser conocida como la cantera de la Fórmula 1 de la Universidad de Sevilla. Así que Pedro, cuéntanos qué es Arus. Pues bueno, durante el curso escolar diseñamos y fabricamos un monoplaza eléctrico de competición, que ahora además va con y sin piloto. Y después en verano competimos los mejores circuitos de Fórmula 1 por toda Europa. O sea, ¿dos modalidades de coche fabricáis? Sí, el mismo coche compite en dos categorías. Muy bien. ¿Y cómo es llegar a esa competición? Pues bueno, el equipo como tal empezó en 2012 y lógicamente al principio son muchos problemas, muchas dificultades y tal. En 2014 empezamos a hacer coche de gasolina y ahí fue la primera vez que competimos y las competiciones nunca son fáciles. Hay unas inspecciones técnicas que es como una ITV que tienes que llegar para poder poner el coche en pista, pero después cuando ves el resultado es muy bonito. Pero tú estás saltando un montón de cosas que he visto yo, que son exámenes para poder postular con las mejores universidades de todo el mundo, ¿no? Para poder hacer competir este coche. ¿Cómo es ese acceso? Para acceder a las competiciones hay un día que hacen un montón de exámenes, son seis, pero hay más de diez, doce competiciones y pues ese examen hay preguntas sobre la normativa, problemas de ingeniería, de física y el equipo que más rápido lo resuelva y que mejor lo resuelva, pues son los que pueden acceder a esas competiciones y pueden ir luego en verano. ¿Y esas competiciones luego cómo son? ¿Competir en pista? ¿Cómo es? Las competiciones tienen dos tipos de pruebas, decimos nosotros. Unas estáticas, que son en las que defiendes ante jueces profesionales distintos aspectos, tanto del coche como del equipo y después unas dinámicas que ya son en las que el coche corre y que son las mismas tanto con como sin piloto. ¿Y cómo te enteras estando en la universidad que esto es posible? ¿Que hay un proyecto para hacerlo? Porque yo creo que no mucha gente lo sabe, ¿no? Yo conocí la Fórmula Student en bachillerato. ¿Fórmula Student qué es? Es la categoría en la que competimos. Bueno, que es hacer un coche de Fórmula 1 para estudiantes, ¿no? Sí, la conocí cuando estaba en bachillerato por un juego, por un coche que hizo un equipo para un juego y después al poco me enteré de que en la Universidad de Sevilla había un equipo que llevaba muchos años compitiendo y ya en cuanto entré a la carrera estaba deseando unirme al equipo y al final me animé a echar la entrevista en segundo y desde entonces llevo... Bueno, y tengo entendido que ya algunos compañeros de los que han estado trabajando en proyectos como este ya trabajan en la Fórmula 1. Sí, al final con tantos años de experiencia que lleva el equipo hay mucha gente que ya está en el mercado laboral y tenemos ahora mismo miembros trabajando en Pirelli, en Ferrari, en Williams, en muchísimos equipos de Fórmula 1 y de otras categorías de automovilismo. ¿Tú crees que esto es vocación? ¿Es aspiracional? ¿Cómo es esto? ¿Es ganas de ver el mercado laboral y pensar que esto te puede dar también un currículum? ¿La mayoría de gente por qué entra aquí? Ahí sí que es verdad que hay muchísima gente que entramos porque nos gustan los coches nos encantaría dedicarnos a esto profesionalmente y al final es la mejor plataforma que hay en Sevilla y prácticamente en Andalucía entera para ser capaces de dar ese salto pero también hay mucha gente que le apetece hacer algo aparte de la carrera pues se aburre y tal y al final es un proyecto de ciencia superflua. Pero esto está en todas las universidades de España, ¿no? Sí, en España hay bastantes equipos y sí que es verdad que de la categoría eléctrica y autónoma hay muy poco. ¿Y qué récord tenéis? Que, bueno, en este mundillo, tengo entendido hasta que el récord de 0 a 100 de un vehículo lo tiene un vehículo de estos, ¿no? Sí, normalmente siempre se lo pelean y se lo cambian cada año entre las mejores universidades de Europa que hacen estos coches y ahora mismo en la Universidad de Zúrich tiene el récord con el único coche que ha sido capaz de hacerlo en menos de un segundo. Madre mía. ¿Y con qué país hay más piques? Eh, bueno, los mejores siempre son los alemanes al final son los que tienen más recursos, tienen más industria y son los que tienen más de todo pero también lo chulo en nuestra competición es que nos llevamos todos súper bien somos estudiantes y siempre se intenta ayudar a los demás equipos y tal. ¿Y en España cuál es la mejor universidad? En España hay equipos muy buenos que también nos llevan muy bien como por ejemplo Barcelona, es de los pocos que también son eléctricos y draguebles y tenemos muy buena relación con ellos. ¿Pero cuál es? ¿Cuáles son los mejores? Suele estar últimamente entre los dos. ¿Entre quién? Entre Barcelona y nosotros los últimos años. ¿Qué modestia es? Es que no se ve, pero ahí está todo el equipo. Samu, enfoca ahí. Está todo el equipo. Vale, y ya por último, dime momentos buenos y no tan buenos que has pasado tanto tú como todo el equipo. Pues en la competición los momentos más duros siempre son cuando tienes que pasar estas ITV y tienes a los jueces mirando tu coche cada detalle y siempre hay problemas y siempre cuesta mucho pasarla y al final esos son momentos durísimos pero ya cuando consigues acabarlo y pon el coche en pista y acabar pruebas y ir rápido. ¿Nunca habéis tenido un fail delante del juez? Hombre, siempre ha habido años que te quedas sin pasar. Este año, por ejemplo, justo al subir coche en una de las competiciones se nos cayó y se partió una pequeña parte de la aerodinámica y tal y eso siempre pasa. ¿Y eso os deja fuera? No, después al final a nosotros en las competiciones nos conocen muchísimo por nuestro coraje, pues no paramos nunca, estamos todo el rato animando y peleando hasta el último día. Y nada, lo arreglamos en un momento y ya pudimos correr. ¿Y el mejor momento que recordáis? Yo de los más bonitos de la temporada pasada sin duda fue el Acceleration en Barcelona que es una recta de 75 metros que ahí conseguimos quedar segundo y fue la primera competición de modo autónomo y ver que rindió también fue una sensación súper bonita. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a conocer a todo el equipo. Lo ideal de esta entrevista es que todo el mundo conozca quién hay detrás de este coche pero tal cual es aquí en la Universidad de Sevilla ocurre en todas las universidades en las que esto se hace. Vamos a entrevistar a todos los miembros del equipo que van a decir su puesto de trabajo y en qué contribuyen para que esto sea posible. Así que vamos a ello, ¿no? Hola, nosotros somos responsables de la parte eléctrica y le damos vida al coche. Y si ponemos un cable mal, el coche puede salir ardiendo. Yo soy Lucía, T-Leader de Aerodinámica y básicamente todo lo que se ve del coche menos la rueda es responsabilidad nuestra. Y nosotros diseñamos y fabricamos los alerones del coche, el alerón delantero, todo el lateral y el alerón trasero, pues cogiendo ideas, por ejemplo, de Fórmula 1. Y así como curiosidad, si el coche fuese boca abajo por el techo de un túnel a 140 kilómetros por hora no se caería gracias a la aerodinámica que tiene. Y yo soy T-Leader de Chasis y Ergonomía y me encargo de la parte más estructural del coche, del esqueleto del coche, lo que está todo debajo de la aerodinámica y aparte de todo lo que rodea al piloto, el volante, el asiento, los cinturones y nos encargamos del confort de los pilotos y de explotar su rendimiento. Buenas, soy Jaime, el T-Leader de Business, hago planes de negocio y me creo en mi p***ísimo jefe. Yo soy Antonio Mayo y hago que tu padre, tu madre o hasta tu perro conozca el equipo. Yo soy Roberto, en el coche hay 314.520 tornillos y no he puesto ni uno. Eso, pues contamos todas y cada una de las piezas del coche, desde el aledón de aerodinámica hasta el último tornillo del asiento y explicamos un poco el desglose de coste, de contaminación de todas esas piezas y lo defendemos luego en las competiciones. Buenas, soy tesolero, secretario y piloto del equipo, uno de los mejores. Y una polla. Y me encargo de comprar los 314.520 tornillos del de antes. Hola, yo soy la directora de la organización, me encargo de hacer que quieras poner dinero para comprar estos tornillos y aún así sigas contento. Buenas, pues yo soy Álvaro, del departamento de percepción y nos encargamos de que el coche sea capaz de ver con los distintos sensores en modo autónomo. Yo soy Ana, del departamento de control y nosotros nos encargamos de que el coche siga el camino que queremos que siga. Así como anécdota, este es el LIDAR, que es el sensor más caro y más mimado que tiene el coche y gracias a él ganamos el año pasado en España el premio a la innovación y luego en la prueba que mejor nos salió casi que salimos con el sensor tapado. Entonces nos hubiéramos comido una mierda hablándonos de pronto. Buenas, yo soy el team leader de suspensión y básicamente me encargo de que todo lo que se tenga a mover el coche pues se mueva. Y yo soy Guille, el team leader de dinámica. Me encargo de medir cómo se mueve el coche y de hacer modelos teóricos a partir de ellos y de definir cualquiera que sea el rumbo de diseño del coche, ¿vale? Y así como historia, el año pasado teníamos como lema de una campaña de marketing que no nos frenasen los frenos. Que nos frenen los frenos. Que no nos frenasen. No, la campaña era que nos frenen. Ah, no me rayo yo. Como anécdota, el año pasado teníamos un lema de campaña de marketing que no nos frenen los frenos. Y los frenos fueron los que nos jodieron la competición. Bueno, Pedro, hasta aquí el recorrido. Hemos entrevistado a todo el equipo. En los letreros aparece qué ha estudiado cada uno. Por si te resulta interesante lo que ha explicado, ¿no? Ahí tiene todo el mundo una inspiración, ¿no? De lo que estudiar. ¿Tú en tu caso tenías claro lo que querías estudiar? Yo no tenía ni idea, la verdad. Yo lo que sí sabía era que quería entrar al equipo. Pero no, de carrera y tal, no tenía ni idea. Y cogí la que tenía el nombre más chulo, la verdad. Y ya... Bueno, como tú hay mucha gente, pero luego acabáis haciendo cosas grandes, ¿no? Como por ejemplo, ¿esto qué es? Sí, esto es todo el cableado de baja tensión que lleva el coche y eso es básicamente todas las conexiones que hay entre sí. Yo he dicho solo estos cables, pero es que me habéis dicho que puede rodear todo el edificio, ¿no? Sí, todo el edificio de la escuela, pues son muchísimos metros de cables que tenemos. ¿Todos vosotros, por ejemplo, sabíais lo que queríais estudiar? Ni idea. No. Yo tampoco lo sabía, estaba entre varias ingenierías y tuve la oportunidad de que un profesor me enseñase un poco la escuela antes de venir y resulta que era lo que nosotros decimos el faculty advisor del equipo, que es como el profesor de referencia para nosotros. Entonces me enseñó un poco el equipo antes de entrar a la carrera y yo desde que entré sabía que en algún momento quería meterme. Muy bien, pues nada, hasta aquí la postrevista. Esperamos haber despertado alguna vocación. Muchas gracias a todos, enhorabuena por lo que habéis conseguido. Y a darle caña. Venga, vámonos. Bueno, nos hemos venido un día después a las pistas donde hacer los ensayos porque hoy, ¿qué es lo que tenéis, Pedro? Hoy vamos a hacer una pequeña demostración del primer coche autónomo de Andalucía. Y nada, hay algunas empresas patrocinadoras que vienen aquí y vamos a enseñarles cómo va sin piloto. Un día importante, que todo tiene que salir bien, ¿no? Sí, esperemos que sí. Son solo unas curvitas y nada, esperemos que no se salgan. Muy bien. Y oye, ¿qué opinas con todo esto de la Fórmula 1, que se está yendo hacia lo eléctrico? No, está el mundo como dividido. Hay mucha polémica donde a la gente le sigue gustando el ruido, lo que significa un vehículo de gasolina. ¿Cómo ves esto tú? Yo antes de entrar al equipo, sí, es verdad, me encantaban los coches de gasolina y me parecía que se estaba perdiendo un montón. Pero después de aprender que son muchísimo más rápidos, mucho más eficientes y realmente se les puede sacar muchísima velocidad. Y ahora me gustan muchísimo más los coches eléctricos. Increíble. O sea, ¿crees que hay más espectáculo en un coche eléctrico que en un coche de gasolina? Yo para la competición creo que sí. Es verdad que, sobre todo en la nuestra, gana mucho porque son un circuito muy estrecho, entonces el eléctrico gana mucho al de combustión, que a lo mejor en Fórmula 1 no se notaría tanto. Pero en nuestra competición, por lo menos, sí es muchísimo más chulo. ¿Qué es lo que tiene un coche de gasolina que no tiene un coche eléctrico? En lo que, por ejemplo, lo que vamos a hacer este año va a ser que llevamos un pequeño motor dentro de cada rueda. Entonces eso hace que pueda ayudar al coche a girar muchísimo mejor y entrar las curvas y ser muchísimo más rápido que un coche de gasolina. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona.